La Escuela de Chlatelango Es que esta no es una oportunidad que se da todas las veces y agradecido también con el programa del INDEX y la Escuela de Chlatel que me han dado esta oportunidad de poder viajar. Si no me hubiera esforzado en las pruebas que hicieron en las visorías, siento que no hubiera quedado en este programa. Lo que nos enseñan de seguir mejorando, trabajar en equipo y agarrar la competencia y dar todo nuestro esfuerzo. Él se ha vuelto bien dedicado, la verdad. Lo veo como más entusiasmado. Me siento bastante feliz. Bueno, mi esposo también, los dos lo apoyamos. Es algo, un sueño que él tiene. Él pues decía, cuando ya sea más grande vamos a ir todos, decía España, pero se nos adelantó. La verdad que me siento muy contenta y sé que todo sacrificio tiene su recompensa. Y yo siempre le digo, pues mire, siempre estudie fútbol y estudio a la par porque sé que lo académico es importante. Hasta ahorita me han dicho que están contentos por la oportunidad que he tenido y de que me siguen esforzando siempre. Que se siguen esforzando de que pueden lograr cosas que no se imaginan y pueden llegar lejos. Indes, construyendo el camino.